Volviste de la gira con Jaguares y cómo lo viste a Belgrano y estos dos partidos, ¿cómo te sentiste en el equipo? No, bien, muy bien. Encontré un equipo que está muy motivado, muchas ganas de cerrar muy bien el año, hay mucha disputa interna de puestos, hay muchas ganas, martes y jueves están siendo muy duros, por las ganas que tenemos todos, así que eso me motiva mucho y hace que el club esté muy unido. Bueno, y ahora una semanita de descanso, que seguramente te vendrá bien a vos también, pero vos tuviste mucho con Jaguares, tenés muchos compañeros, ¿cómo vivieron ahí en Sudáfrica? Que bueno, fueron convocados Rodrigo Brun y Juan Cruz Malía, que jugaron con ustedes, ¿cómo fue ese momento? Fue un lindo momento porque son grandes amigos, la verdad es que fue una alegría para todo el plantel, los acompañamos desde acá y desde allá, y bueno, les deseo todo lo mejor. Bueno, y por último te agradecemos, bueno, también va a pasar que a la madrugada jueguen los Pumas, y Belgrano va a tener que jugar a la tarde, bueno, las dos, hay que hacer las dos, digamos, ver un poquito, o pesa más, digamos, la camiseta de estar más concentrado, puede jugar el domingo, ¿no? Sí, obviamente que vamos a seguir a los Pumas, pero sabiendo que el objetivo y el foco está en nosotros, en el club, y bueno, ya veremos horarios y demás. Bueno, muchas gracias, Francisco. Gracias.